La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable, el Poder Legislativo con domicilio en calle Esmeralda número 102, Colonia Barrio Bravo, Otompe Blanco, Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que recaba por lo que sus datos serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos. Sus datos personales como son nombre, firma autógrafa, correo electrónico, teléfono, imagen y voz serán recabados con la finalidad de llevar un registro de los participantes en los eventos que se lleven a cabo en el Honorable Poder Legislativo. Se hace de su conocimiento que se tomarán impresiones fotográficas las cuales quedarán bajo resguardo del área de comunicación social, mismas que formarán parte de las publicaciones en los boletines de difusión de los trabajos de la Honorable XII Legislatura, así como permanecer en el portal de Internet del Poder Legislativo para consulta de cualquier ciudadano. Usted podrá ejercer sus derechos ARCOP directamente ante la unidad de transparencia de este Honorable Congreso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx o en el siguiente correo electrónico accesoinfopl.com.mx. Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral en nuestro portal de Internet transparencia.congreso.org.mx en el apartado avisos de privacidad. Muy buenos días, con el objetivo de motivar a niñas y jóvenes a adentrarse en el maravilloso mundo de la ciencia, la Honorable XII Legislatura del Estado tiene bien llevar a cabo la presentación del libro Mujeres que Brillan de Niña a Científica. En esta mañana y presidiendo este evento se encuentra con nosotros la Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Honorable XII Legislatura del Estado, Diputada Elda María Shish Ewan, para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Nos acompaña la Secretaria General del Poder Legislativo, Licenciada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis. Bienvenida. Está con nosotros la Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, la Doctora Consuelo Natala Fiorentini Cañedo. Bienvenida. Saludamos y damos la bienvenida a las autoras y compiladoras de este maravilloso libro. A la Doctora María Magdalena Vázquez González, a la Doctora Lucía Montes Ortiz, a la Doctora Margarita de Abril Navarro Favela, a la Maestra en Ciencias María de Los Ángeles Díaz Martín, a la Doctora Jorgelia Barrios de Tomasi y, por supuesto, a la Maestra Ana Berta Jiménez Castro. Un fuerte aplauso, por favor. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Chetumal, del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sábano de López Mateos, así como también de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Sean todas y todos bienvenidos. Invitamos a nuestras ponentes a ocupar su lugar y a nuestras autoridades a que nos acompañen en la primera fila. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos un mensaje de bienvenida a cargo de la Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Honorable XII Legislatura del Estado, Diputada Elda María Xish Ewan. Adelante, Diputada, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un verdadero placer estar en este momento, en este evento tan importante para las maestras, doctoras, que hoy nos traen un verdadero regalo. Un regalo que nace de sus experiencias, un regalo que nace de su interior y por supuesto que lo lanzan al mundo, a nuestro Estado, a nuestro país y es una experiencia que todos los jóvenes que me da muchísimo gusto verlos aquí deben tomar en cuenta. Ser científica es un tema muy significativo hoy porque estamos acostumbrados todos a pensar que el tema científico es exclusivo de los caballeros y hoy vemos que hay 22 mujeres que nos van a dar una… nos dan, porque ya leí el libro, una experiencia divina cada una con su propia particularidad de cómo llegaron a ser científicas. La licenciada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, nuestra secretaria general de esta decimoséptima legislatura. Quiero que le demos un fuerte aplauso, ella es la que nos apoya en este evento tan importante. Desde el primer momento que le dijimos que vamos a hacer este evento, ella muy emocionada dijo vamos a hacerlo. Y por supuesto que a nuestro secretario, nuestro presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que hoy se encuentra en una encomienda en la ciudad de Cancún al diputado Humberto Aldana Navarro, quien de manera muy particular de inmediato pidió que se haga este evento cuando tuvo la oportunidad de platicar con la doctora Magdalena y con la doctora Beatriz. Yo creo que aquí hoy nos vamos a llevar grandes experiencias todos y por supuesto nos va a nutrir el conocimiento de cada una de las 22 mujeres científicas que han hecho y harán historia en nuestro estado en Quintana Roo. Bienvenidas todas y todos. Muy buenos días. Muchísimas gracias diputada. En esta mañana queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a la diputada Mildred Ávila Vera, quien también se encuentra presente y acompañándonos en esta presentación del libro, así como también al subsecretario de Servicios Administrativos del Poder Legislativo, el licenciado Sergio González Velázquez. Gracias subsecretario por estar esta mañana con nosotros. Para dar inicio, si me permiten, les compartiré una breve semblanza de nuestra primera ponente y autora. Es profesor investigador titular C, investigador nacional de Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, del 15 de agosto de 1986 hasta la fecha. Cuenta con un doctorado en Biología por la Universidad Estatal de Ucrania, ex Unión Soviética. Cuenta con ocho proyectos de investigación con financiamiento de la Conavio y de Conacyt, con 50 artículos científicos, 13 libros de divulgación científica para niños y 5 libros con resultados de proyectos de investigación científica. Es ganadora del Premio Estatal Mérito a la Trayectoria Científico-Tecnológica 2023, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Acarología, ex coordinadora del Comité Académico del Programa de la Maestría de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable y ha recibido la beca Fumbrit García Robles para postdoctorado en Ohio, USA y la beca Cumex para estancia de investigación en Brasil. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora María Magdalena Vázquez González. Pues antes que todo, muchísimas gracias, muy en especial a la doctora Eldashish por esta invitación que nos hizo de presentar este libro, que es el resultado del trabajo de muchas personas en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, pero que también contamos con la colaboración de la Universidad Politécnica de Bacalar, nos acompaña aquí la maestra Ángeles Díaz y de la Universidad Intercultural Maya de José María Morelos con la doctora Margarita de Abril, este, ya se me olvidó, Navarro. Bueno, pues a todas, muchísimas gracias, también está con nosotros la maestra Ana Berta Jiménez, que realmente entre ella y yo y más, ella trabajó muchísimo en este libro, cuidando todos los detalles de la redacción, de la ortografía, que no se nos fueran a ir errores, pero siempre se escapa alguno por ahí, pero bueno, lo hicimos con muchísimo cariño y está dedicado principalmente a las jóvenes. En este libro les queremos contar o les contamos la historia de 22 investigadoras. No quiere decir que sólo seamos 22, habemos muchísimas más, pero bueno, en este primer libro estamos participando 22 mujeres que nos dedicamos a alguna rama de la ciencia. Habemos en el libro antropólogas, biólogas, sociólogas, expertas en lengua, en lengua inglesa. Tratamos de que hubiera de todas las ciencias y sobre todo les queremos contar que aunque nos vean ahora ya mayores, bueno, yo sería la mayor de todas, fuimos niñas y fuimos jóvenes, como lo son ustedes, y tuvimos sueños y luchamos por ese sueño. Ustedes escucharon ahorita en mi reseña que yo estudié en la Unión Soviética, bueno, en la ex Unión Soviética, que ya no existe actualmente, y cuando yo les comenté a mis papás que me había ganado una beca para irme a estudiar allá, pues casi se desmayaron, porque cómo me iba a ir a un país no sólo tan lejos, sino comunista. ¿Qué era eso con los comunistas? Bueno, ni yo sabía que eran los comunistas, para serles sincera. Y la verdad, pues no me arrepiento de haberme ido, de haber hecho allá el doctorado. Las personas son magníficas, pues una cosa es la política, ahorita actualmente la guerra, que es terrible, pero bueno, en el campo de la ciencia, en Rusia, en Ucrania, pues realmente son países muy adelantados. Y bueno, yo desde niña me gustaban mucho los organismos animales y finalmente logré hacer mi tesis con organismos muy pequeñitos, que sólo los podemos ver en el microscopio. Y bueno, hasta la fecha que yo sigo trabajando con esos organismos y actualmente, pues estoy en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Le voy a ceder la palabra, no sé quién sigue, si me ayuda la maestra de ceremonias, para que no me exceda mucho. Y bueno, antes de que continúe mi compañera, de verdad, muchas gracias a todas las que colaboraron, a muchas que no están con nosotros aquí en este momento, pero que también fueron partícipes de este libro, y a las autoridades por todo el apoyo que hemos recibido para finalmente, pues lograrlo. Quedó muy bonito, ojalá los que puedan, puedan adquirirlo, y que más adelante logremos hacer una edición, en toda forma, para que llegue a muchísimas jóvenes y a niñas de todo el Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Magdalena Vázquez González. Antes de continuar con la doctora Lucía Montes Ortiz, les comento que ella es bióloga ambiental, formada en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencias y Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur, y doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable por la misma institución. Su principal línea de investigación es la taxonomía y ecología de su plantón de agua dulce, y su uso como vioindicadores de la calidad del agua. De forma paralela, posee un profundo interés en los temas de equidad de género en la ciencia y legado biocultural. Cuenta con nueve publicaciones arbitradas y dos capítulos del libro, en las cuales destacan la descripción de seis especies nuevas de ácaros acuáticos de la península de Yucatán. Ha fungido como revisora en revistas indexadas y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Ha sido colaboradora en proyectos de investigación que contemplan el biomonitoreo de los cuerpos de agua del sur de México. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Acarología y de la Red Mexicana de Códigos de Barras de la Vida. Ha participado en los programas Mujeres Líderes de Steam y Mentorías Steam, cuya finalidad es empoderar y acompañar a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad a emprender una carrera científica. Actualmente se encuentra adscrita al Instituto Tecnológico de Chetumal a través del programa Estancias Postdoctorales por México con el proyecto Ácaros Acuáticos como vioindicadores de cambio ambiental y antropogénico en sistemas carquiscos de la península de Yucatán. Recibamos por favor con un fuerte aplauso a la doctora Lucía Montes Ortiz. Pues muchísimas gracias. Antes que nada a la doctora Magdalena. Perdón por permanecer sentada, pero la última vez que hice un discurso así olvidé una gran parte, entonces ahora lo escribí. Agradezco mucho a la doctora Magdalena, a las autoridades que siempre coadyuvan a que estos proyectos lleguen a culminarse y a solidificarse. Y por supuesto a todas las jóvenes que están el día de hoy acompañándonos, estos eventos son para ustedes. Y bueno, solo quiero contarles un poquito respecto al capítulo que escribí, que básicamente habla de cómo todas las niñas y niños son científicos en potencia, por naturaleza, porque reúnen dos ingredientes básicos. El primero es que son curiosas o curiosos. Y la curiosidad es una de las primeras sensaciones que los seres humanos experimentamos. La necesidad de conocer. Por supuesto, hemos visto a bebés lanzar un objeto una y otra vez. Querer llevarse todo a la boca. Mirar atentamente a un gato, un perro, un pez. Correr sin miedo al agua, en una urgencia de conocer. Después, las niñas y niños, cuando podemos comunicarnos, nos hacemos preguntones y preguntonas. Y ese es el ingrediente principal de la ciencia. Las preguntas. El segundo ingrediente que hay en niñas y niños es que se aburren. Los que tenemos hijos e hijas, ¿cuántas veces hemos escuchado mamá, papá, estoy aburrido, estoy aburrida? Y claro, una niña o niño con las necesidades satisfechas, por supuesto que se da el tiempo para preguntarse cómo vuelan las mariposas, quién pegó la luna allá arriba, por qué hay música en tu corazón. Estas no son preguntas inventadas. Estas son preguntas que mis hijos me hicieron alguna vez cuando tenían tres o cuatro años. Claro está que después en la cotidianidad aprendemos, la mayoría de las veces, de forma mecanizada, muchos datos y nos dicen cuáles son las cosas más importantes para aprender. Y sobre todo, comenzamos a tenerle miedo a las preguntas y a no tener la respuesta correcta. Y por supuesto, en ese sentido, a hacer el ridículo. Además, nos damos cuenta que los grandes científicos fueron como Einstein, haciendo ecuaciones que no entendíamos. Y en este punto, muchas niñas y niños pierden la curiosidad. Las niñas perdemos aún más. Incluso, no llegamos a construir la idea de que podemos ser científicos, porque la imagen es de varones, no mexicanos, que no hablan español y mucho menos una lengua indígena. Claro que no podemos parecernos a ellos. Y luego, claro está, perdemos el aburrimiento. Porque al mínimo, mamá, estoy aburrida, se nos ocurren mil cosas que podemos ponerlos a hacer. A ver, no me malinterpreten, es vital que aprendan a colaborar en casa. Pero como adultos, a la más mínima pregunta, es nuestra labor apoyar a responder. Es nuestra labor llevarlos a la necesidad de conocer. En fin, mi capítulo habla de las niñas y niños preguntones y su potencialidad para ser científicos y científicas. Hoy más que nunca necesitamos a niñas y niños en la ciencia. ¿Sabían ustedes que en Quintana Roo, según datos del CONACYT y de las personas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras, solo hay una científica por cada 10 mil habitantes? Es decir, que quizás la totalidad de científicas podría caber en esta sala, las de todo el Estado. Bueno, creo que este libro está lleno de historias que demuestran que el camino a la ciencia, a pesar de requerir disciplina y esfuerzo, es totalmente alcanzable para las mujeres y las niñas. Y de alguna forma, cambia el panorama que muchas veces se nos ha pintado. Porque ahora las niñas pueden ver que aquí hay mujeres mexicanas, que somos biólogas, antropólogas, ingenieras, y que estamos haciendo ciencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Lucía Montes Ortiz. Nos vamos ahora con la doctora Margarita de Abril Navarro Favela. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, maestra en Ciencias Sociales, aplicadas a los estudios regionales, así como licenciada en Administración de Empresas Turísticas. Cuenta con los diplomados en Interculturalidad y Género, Cuidado de la Vida en un Mundo en Crisis, Desarrollo de Empresas Rurales, Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Humedales en México, Diseño y Operación de Cursos en Línea y en Educación Ambiental. Es líder del Cuerpo Académico Turismo Sostenible e Interculturalidad y jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, en donde imparte clases, investiga, escribe artículos y capítulos del libro, presenta ponencias y gestiones, realiza vinculación comunitaria. Cuenta con el reconocimiento de perfil deseable y es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 en el 2019 recibió el galandrón de mujer quintanarroense destacada en el ámbito turístico. Es integrante de la Red de Estudios Multidisciplinarios de Turismo y vocal del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Investigación Turística e integrante de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Margarita de Abril Navarro, Favela. Malopkin, Kimma Kingwall, Peglaje, Incabae, Margarita de Abril Navarro, Favela. Estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo también de ver muchas juventudes y de que este libro, pues tengo la esperanza de que llegue a muchas infancias también, a muchos hogares, para que, como decían las doctoras que me antecedieron, tengamos más niñas y niños científicos quintanarroenses. Quintana Roo es uno de los estados más ricos en biodiversidad y, sin embargo, estamos acabando con ella. Tenemos una cultura imponente que es la maya y todavía hay desprecio por hablar la lengua maya, por asumirnos como mayas y por reconocer a otros hermanos y hermanas que llegan de diferentes culturas a nuestro estado. Desde Chiapas, desde Oaxaca, desde otros lugares lejanos a buscar una oportunidad. A mí me trajeron mis papás, que están ahí sentados, que me acompañan casi siempre a los eventos. Me trajeron de un año a Quintana Roo. Mi abuelito era indígena huichol, huichol, ejidatario ahí en un pueblito del Botadero Nayarit. Pero yo crecí en Carrillo Puerto. Entonces, yo me asumo como maya porque he estado ahí, en el corazón de Quintana Roo, viviendo y aprendiendo, uno es lo que aprende, lo que vive. Y por eso también aprovecho esta oportunidad de estar en este recinto tan importante para decir que todavía hay mucha discriminación. Mis estudiantes en la zona maya, que a duras penas logran terminar una licenciatura, han buscado oportunidades en el posgrado y me han confiado que llega algún maestro o maestra y dice, a ver, ¿dónde está la mayita? ¿Dónde está? Porque dicen que le dieron una beca solo por serlo. Y yo quiero que demuestre aquí sus conocimientos. En vez de apoyar y de fortalecer ese espíritu científico, muchas de las veces lo han apagado. Y por eso pienso que si bien para todas las mujeres ha sido difícil a veces lograr una carrera o seguir con ese espíritu emprendedor o científico, porque necesitamos mujeres en todos los ámbitos. No se les da la oportunidad y aparte tenemos también diferentes escalones. Y la mujer maya, la mujer indígena, muchas de las veces está en el peldaño más bajo. Entonces necesitamos políticas públicas que logren que haya una equidad, que haya una igualdad de derechos y que las oportunidades lleguen a todas las niñas y los niños de Quintana Roo. Ahora que estamos en un nuevo acuerdo por el bienestar, que no se quede nadie con ese deseo de estudiar. Y si aquí ustedes, jovencitas y jovencitos que veo, dicen, ¿y para qué ser científico? Para generar nuevos conocimientos. Una sociedad que sabe, que conoce, cuida, ama la tierra en la que vive, la cultura y las familias en las que crece. Si uno no sabe, puede ser engañado fácilmente, puede ser también menospreciado. Pero cuando uno está orgulloso de la grandeza de la cultura maya, que fue la cultura que acuñó el cero, que demostró avances matemáticos y astronómicos que predominan y reconocen en todo el mundo, en vez de sentirme menospreciada, me siento sumamente orgullosa de ser parte de la zona maya. Gracias por creer en nosotras, doctora Magdalena, que fue mi profesora. Y ella, pues sí, fue de las profesoras buenas, de las que me motivó y que me dijo, no solo se acaba en la maestría, sigue a tu doctorado, no importa que seas mamá. Porque cuando yo estudié la maestría, ya tenía a mis cuatro hijos. Y si no hubiera sido por el apoyo de mis padres y de mi familia, y de la comprensión de mis hijos, para que vieran a su mamá trabajando mucho, pues no hubiera logrado lo que ahora, inspirar a otras jovencitas en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. que sigan adelante con sus sueños, sean, quieran ser científicas, u otra, seguir otra profesión, otra carrera, otra vida, no importa, pero que siempre logren sus sueños, chicas. Aquí que veo de Conalev, de Bucro. Y no me queda más que decirles que sigan adelante, que aprendan, que sigan sus sueños, y que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, doctora Margarita de Abril, la barro favela. Escucharemos ahora a la maestra en ciencias, María de Los Ángeles Díaz Martín. No sin antes comentarles un poco acerca de sus trabajos. Ella es maestra en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha realizado diversas actividades de docencia e investigación durante su desarrollo profesional. Entre sus trabajos destacan 28 publicaciones indizadas y 13 de divulgación, así como 12 capítulos del libro. Ha sido partícipe en seminarios y en cursos ANUIES y de la UNAM. En congresos internacionales y nacionales ha expuesto un total de 53 trabajos. Profesora de tiempo completo en la Universidad Politécnica de Bacalar en la licenciatura en nutrición. Sus proyectos han integrado estudiantes cuyos trabajos finales los han hecho ganar becas como las de asistentes de investigador, premios Capital Semilla, encuentros de jóvenes investigadores, ferias de ciencias e innovación y premios estatales en ciencia, tecnología y innovación. Todas ellas convocadas por el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Es impulsora de las Ferias de Ciencia y de la Semana Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de la UPB. La maestra Díaz forma parte del cuerpo revisor de dos revistas científicas nacionales y una internacional. Desde el 2012, ha sido evaluadora de proyectos de investigación en diversas convocatorias del COCID y actualmente forma parte del Comité de Expertos. Pertenece al Sistema Estatal de Investigadores Nivel 2 desde el 2017. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la maestra en ciencias, María de Los Ángeles Díaz Martín. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por prestarnos este grandioso recinto. Muchas gracias a la doctora Magdalena Vázquez por la invitación. Sin duda alguna, mucho de lo que yo plasmo en el libro, me quedé cortita porque teníamos limitado el espacio, sin embargo, lo voy a resumir. Yo, Ángeles Díaz, así como me ven, soy una persona que creció en un hogar humilde, mi papá intendente, y con su poco salario pudo sacar adelante a sus cuatro hijos y cada uno lo aprovechó de la mejor manera. En mi caso, cuando yo decidí estudiar la prepa, saliendo escasamente de 15 años, unas tías ofrecieron a darme hospedaje en la ciudad de Mérida, Yucatán. Aproveí el examen de la UADI, que siempre ha sido muy peleado, y afortunadamente quedé. Sin embargo, mis tías al poco tiempo decidieron regresarse a su ciudad de origen, que es Isamal, Yucatán, y me quedé sola a la edad de 15 años. Con lo poco que mi papá me enviaba para poder mantenerme, tuve que hacer esfuerzos sobrehumanos. Yo era una persona tímida, introvertida, no hablaba yo con nadie, entonces tuve que ser fuerte en ese momento, de dejar de tener el temor, porque tuve que también valerme por mí misma. Empecé a hacer ventas de lo que fuera, de dulces, de postres, de algo, y como alguien que fuera tímida, introvertida, iba a vender algo, ¿verdad? Entonces tuve que perder ahora sí que la vergüenza, porque tenía muchísima pena de dirigirme a la gente, y eso me hizo ser fuerte, me hizo ser valiente. Mi papá, obviamente, ni se enteró, se enteró hasta mucho después, porque pues él pensaba que lo poquito que me daba me alcanzaba. Pobrecito, pero yo le hacía creer que sí, sí me alcanzaba, porque sé que hacía esfuerzos grandísimos para sostener a mí, pero también para sostener a mis hermanos que eran más pequeños. Eso me fue, fue de gran valía para mí, porque hizo que yo me fortaleciera, que sacara las mejores calificaciones, con tal de que el esfuerzo que mi padre estaba haciendo era, sin duda, pues yo le estaba retribuyendo. Mi madre, sin duda alguna, que en paz descanse, cómo me apoyó, y algo de lo que siempre me decía mi papá y que me impulsó, tú respétate y respeta a la gente, y vas a ser gente de bien. Y déjenme decirles que cómo me sirvió sus palabras, porque cuando yo por azares del destino entro a la facultad de medicina, mi madre enferma, me tengo que regresar, tengo un accidente, tengo que regresar, porque mi papá me dijo, o sea, tu mamá necesita cuidados, yo te necesito aquí, alguien te necesita también cuidar, me regreso. Pero él me dice que eso no trunque lo que tú tienes pensado en mente. Aquí, en Chetumal, pueden haber otras opciones para ti, y afortunadamente sí la sabían. Y yo entro al Tecnológico de Chetumal a estudiar la licenciatura en Biología, contra viento y marea, porque todo mundo opinó que era lo que yo no debería de estudiar, todos, excepto mi papá y mi mamá, que siempre me apoyaron. Mi papá me decía, si es lo que tú quieres, hazlo, si es lo que tú quieres estudiar, hazlo bien. Y eso me sirvió porque todo mundo me tachó, todo mundo me juzgó, todo mundo me etiquetó. ¿Por qué? Porque cometí el pecado de estudiar Biología que era sólo para hombres, porque déjenme decirles, estudié con puros hombres, mis profesores eran hombres. Me iba yo días a la playa a muestrear, me iba yo a la selva a muestrear, a hacer algún muestreo, y eran profesores hombres, recordando siempre lo que me dijo mi papá, respétate y respeta a los demás. Y eso, de verdad, me sirvió de mucho porque tanto mis compañeros como mis profesores siempre me sentí protegida, me sentí apoyada y eso hizo que yo se liera de la licenciatura. Algo de lo que yo quiero decirles es cómo inicia mi investigación porque siempre he sido curiosa y siempre he sido observadora. Estando en mi primer año de la licenciatura un investigador, bueno, varios investigadores del extinto Centro de Investigaciones de Quintana Jó, nos dieron una charla. Yo me interesé y fui a pedir autorización si yo podía realizar un servicio social voluntario porque aún en un año de licenciatura todavía no tenía yo ni créditos para poder llevarlo a cabo. Afortunadamente me pudieron apoyar y me dijeron sí, entra, como no estás entrando normativamente, vienes cuando tú puedas, cuando tú quieras, nada más te dejamos ciertas actividades, vemos aquí y vamos saliendo adelante. ¿Saben de qué? ¿Qué maravilla fue eso? Porque a mí me abrió todavía la mente para querer hacer más, para querer hacer investigación. Déjenme decirles que en ese lapso de tiempo que estuve yendo a hacer el servicio social voluntario, cuando ya pude hacer mi servicio social como debería de ser, ya con documentos, documentos, ya todo en regla. Yo ya tenía mi primera publicación y eso es grandioso porque yo era una estudiante todavía de séptimo semestre, o sea, todavía me faltaban dos semestres más para concluir la licenciatura. Entonces, eso para mí me abrió muchísimo los ojos. Continué ya haciendo mi servicio social, trabajando en lo que a mí me gustaba que eran las macroalgas marinas y eso me valió que cuando el Ecosur, el ciclo, cambia a Ecosur, el Colegio de la Frontera Sur, yo puedo quedar como asistente de investigador durante tres años. En ese tiempo, una vez que yo egreso, prácticamente ya tenía yo la tesis, solamente fue cuestión de trámites, de poder hacer el papeleo para poder defender mi tesis profesional, que déjenme decirles que fue una tesis, no porque yo la haya hecho, pero fue preciosa, porque muestramos toda la península de Yucatán, las costas de la península de Yucatán, viendo la distribución de las algas pardas de la península y eso fue gratificante porque de ahí salieron tres publicaciones científicas y eso para mí fue lo máximo. Obviamente, sentarse a escribir, no crean que es fácil, las ideas uno las va teniendo, o sea, yo siempre he dicho el día es maravilloso, pero la noche lo es más, al menos para mí, porque de noche mi mente empieza a florar, de repente estoy ya queriéndome dormir y se me ocurrió una idea y me levanto y escribirla, porque al día siguiente ya la pongo en forma y es así como surgen las ideas, es así como surgen las publicaciones, es así como surgen los proyectos. Voy a ser breve, mis ganas de hacer la investigación me impulsaron a hacer la maestría, me fui al otro lado de la península becada por el Conacyt, no fue fácil y siempre lo he dicho y lo tengo que decir, siendo todavía bióloga y yendo a estudiar una maestría, de nuevo, fui juzgada, discriminada, debo decir la palabra, fui discriminada, fui acosada y hostigada, así con esas palabras lo tengo que decir, porque no solamente por ser mujer, no solamente por ser yucateca, porque hasta se burlaban de mi acento, sino por el hecho de ser bióloga, porque llegué a un lugar de oceanólogos y hombres también, difícil para mí y no por eso voy a decirles no sigan sus sueños, síganlos, demuéstrenles, porque porque en algún momento dado yo flaqueé y dije déjole al maestría, me sentí tan hostigada que yo decía no, no puedo continuar, o sea, lejos de mi familia, todo, o sea, todo me ciegan, todo me bloquean, todo me obstaculizan, llegó un momento en que yo decidí, o sea, llegué a ese nivel de dejar todo, pero volví a recordar las palabras de mi papá y que siempre se ha sentido orgulloso de la que yo hago, tengo que hacerlo, tengo que continuar y continué con la maestría y la terminé con mucho sufrimiento, déjenme decirles, hice, disfruté mi tesis, más no disfruté el estar haciéndolo, ¿por qué? porque las personas no me apoyaron mucho en ese sentido, entonces, mi mensaje es este, ustedes van a querer tener sueños, chicas, van a querer hacer lo que ustedes quieran, sea una ingeniería, sea una licenciatura, sea, no hay, siempre lo he dicho, no hay licenciaturas ni ingenierías para hombres, son para ambos géneros y viceversa, ¿ok? no se dejen llevar por lo que la sociedad muchas veces les va a imponer, de verdad, si tienen algo, lúchenlo, háganlo, de verdad, cuesta mucho, pero quédense con la satisfacción de poder realizarlo, yo, en ese sentido, con mis estudiantes en la universidad, es lo que les les trato de inculcar, vienen de comunidades en donde la sociedad dicta lo que tienen que hacer y es muy difícil, de verdad, tengo estudiantes que incluso a la edad de ustedes ya están casadas y ya tienen hijos y tienen que hacer lo que diga la pareja, lo que diga la mamá, lo que diga el papá y que no es lo más correcto y no es lo más adecuado porque las costumbres se hacen leyes ahí con ellos, entonces, es un poquito también el estar luchando con esta cuestión, de que ellas pueden hacer, pueden ser líderes, pueden ser gente empoderada, pueden lograr esos sueños maravillosos y que no se los dejen, no dejen que les corten las alas, ¿no? Entonces, el objetivo de todo esto es que ustedes lo que sueñen, lo que quieran, pueden realizarlo, lo pueden lograr con todos los obstáculos y los tropiezos que se vayan surgiendo en el camino. Siempre he dicho, si te caes 100 veces, levántate 100 veces y las veces que sean necesarias. Ahorita, afortunadamente, estoy en la Secretaría Académica y estamos impulsando a nuestras jóvenes, a nuestras chicas, vamos a las comunidades, vamos a las escuelas precisamente para decirles, tenemos licenciaturas, tenemos ingenierías y tú puedes estar en una de ellas. Que no pienses que un ingeniería, porque a veces así se vislumbra, es para hombres, es para caballeros, es para ambos géneros y muchas veces lo que necesitamos son esas mujeres ayudas, esas mujeres líderes que puedan contribuir a hacer cambios en una sociedad, uno, en un programa educativo, dos, pero sobre todo en nuestro entorno social en donde queremos que se sumen más investigadoras, más mujeres en la ciencia que puedan hacer y contribuir en su entorno, en su comunidad, en su ciudad o en su lugar de origen. Muchas gracias y ojalá puedan lograr lo que ustedes sueñan. Muchísimas gracias maestra en ciencias María de los Ángeles Díaz Martín. Escucharemos ahora a la doctora Jorgelina Barrios de Tomasi. Ella cuenta con un doctorado en biología celular y una maestría en ciencias fisiológicas es egresada de la UNAM orientada a la investigación básica en el área de biología celular enfocada principalmente en la reproducción humana. Parte de su formación fue cimentada en centros de investigación en el extranjero incluyendo tres años en el Centro Alemán de Primates en Alemania y estancias cortas en el Laboratorio de Fertilización In Vitro en Florida y en el Hospital de Enfermedades Endocrinólogas en Cuba. En 2018 realizó una estancia de investigación por un año en el Departamento de Biología en Carolina del Norte y USA. Tiene alrededor de 14 publicaciones con índice JCR así como alrededor de 14 publicaciones en revistas arbitradas nacionales. Estas últimas han sido elaboradas por estudiantes de la División de Ciencias de la Salud bajo su asesoría y dirección. Durante la pandemia de COVID-19 trabajó en el Laboratorio de Biología Molecular en el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Quintana Roo haciendo pruebas diagnósticas con PCR en tiempo real. Actualmente se encuentra haciendo proyectos de divulgación de la ciencia e investigación en comunicación en salud. Por favor recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Jorgelina Barrios de Tomasi. Gracias. Buenos días. Mi historia que les vengo a platicar comienza en el baño de un avión que se dirigía de la Ciudad de México a Alemania. Estaba yo en ese baño cuando de repente me doy cuenta que el aparatito que saca leche, el que usan las mamás cuando están lactando, es un aparatito que te saca leche. Estoy yo en el avión, me doy cuenta que el aparatito empieza a hacer un ruido muy raro, empieza a sacar humo y yo empiezo así como que asustada tratando de revivir ese aparato porque obviamente tenía el pecho así congestionado, yo creo que más de una de saber esa sensación de las que estamos aquí presentes. Y bueno, estoy yo tratando de reanimar el aparatito tiraleche y de repente oigo que golpean la puerta del baño y me dicen que por favor abra la puerta. Imagínense la escena de abrir la puerta y encontrarse a una mujer en el baño de un avión con un aparatito lleno de cables que está haciendo un ruido y además está sacando humo. Les estoy hablando que esto fue alrededor del año 2004, unos años después de lo que fue el problema del terrorismo con las Torres Gemelas, donde los controles en los aviones eran muy estrictos. Entonces, cuando las enfermeras, cuando las aeromosas abren la puerta, pues están sorprendidas y más sorprendida estoy yo con el aparato que no sé ni qué hacer, pero bueno, en su momento les explico la situación y bueno, todo termina pues en que pues se ríen, todos nos reímos, bueno, menos yo, porque yo estaba muy avergonzada de la situación. Y bueno, ¿qué les cuento? Ese fue el primer viaje que hice como científica a Alemania para recabar los últimos datos de mi doctorado que hice en el Instituto Alemán de Primates. y bueno, para no hacerles el cuento largo, al día siguiente cuando llego al laboratorio pues no traía mi aparato tiraleche. Entonces, ya se imaginarán que yo estoy en el laboratorio trabajando y de repente se empieza a mojar mi playera, todo se empieza a mojar y yo así como que volteo a mi alrededor y me sentí completamente aislada, aislada geográficamente porque estoy en un país que desconozco, desconozco su cultura, desconozco su lenguaje pero también me siento aislada porque me doy cuenta que la mayoría de los compañeros del trabajo son hombres, no la mayoría, todos, eran cinco personas y los cinco eran hombres. Yo era la única mujer mexicana además, científica que vengo de un país, quién sabe dónde estaba porque ni siquiera reconocen a veces dónde está México, de un país que para ellos es un país tercermundista y yo así toda chorreada, imagínense la situación. El caso es que les voy a ser sincera, en ese momento yo quería tomar un vuelo y regresarme directo a mi casa, o sea, poco me faltó, me estaba alejando de mi hija, estaba alejando de mi familia, de mi cultura y dije, no, ya, ¿qué hago acá? Me regreso. Pero en eso también reflexioné de toda la historia que hay detrás de cada una de las 22 mujeres que participamos en este libro, que tenemos apoyo de la sociedad, de la familia, de la pareja, de los hijos para hacer ciencia. Entonces, retomé fuerza y también recordé la historia de alrededor de 30 mujeres que trabajaban en la NASA. Mi cuento de este libro es el cuento que se llama, está titulado La astronauta, donde ustedes pueden ver que siempre tuve una pasión por estudiar el universo. Entonces, siempre tuve mucho conocimiento o siempre traté de buscar libros relacionados con el tema y alguna vez me encontré con un libro de alrededor de 30 mujeres que trabajaban en la NASA en un ambiente completamente masculino y ellas se dieron cuenta que muchas mujeres cuando se embarazan tienen que dejar el trabajo. En Estados Unidos, que es un país desarrollado, alrededor del 20% de las mujeres que trabajan abandonan su trabajo cuando se embarazan, el 20%, imagínense la estadística en México. Estas mujeres llegaron a diferentes acuerdos y uno de estos acuerdos es que la solución era permanecer unidas. Ellas generaron diferentes estrategias, principalmente tres estrategias. La primera fue que las mujeres tienen que estar unidas, hay que dejar de pensar que somos enemigas, hay que estar unidas. La segunda es que hay que cambiar los lugares de trabajo, los lugares de trabajo están hechos, no están hechos para las mujeres, no están hechos para las mujeres que están menstruando, para las mujeres que están lactando, para las mujeres trabajadoras, para las mamás solteras. Y el tercer lugar, el tercer punto de esta estrategia fue involucrar a sus parejas, porque en este trabajo tienen que estar involucrados también los muchachos, los hombres, los jóvenes. No es un trabajo nada más de las mujeres, es un trabajo que también tienen que apoyarnos los hombres. Y bueno, estas mujeres idearon estas estrategias para su trabajo en la NASA y pudieron cambiar muchas de las estrategias que habían en sus lugares de trabajo, pudieron influenciar en las políticas de los empleadores para cambiar algunas de estas estrategias. También pudieron hacer que sus compañeros y colegas las incluyeran como coautoras de sus trabajos de investigación. Entonces, yo ahorita nada más les pregunto, ¿qué tan diferente sería si México, si Quintana Roo adoptara estas estrategias? ¿Qué tan diferente podríamos ser? Digo, no sé la respuesta, tal vez ninguna de las 22 tengamos la respuesta o de todas las científicas que hay en México, pero lo que sí, sí podemos es seguir sumando fuerza. Y bueno, para no extenderme mucho, les quiero terminar de platicar esa historia en que terminó la historia de la playera llena de leche en medio de un grupo de hombres en una ciudad perdida en Alemania. Yo estaba así como que a punto de agarrar mis maletas y regresarme y entra la señora que hace el aseo, la señora que hace el aseo en el laboratorio y ella con su mal inglés, porque es una señora alemana, en su mal inglés y yo con mi mal alemán, porque mi alemán, pues la verdad, en ese momento era bastante malo, ella me da a entender que va a ir a la farmacia y me va a comprar unos protectores para los pezones y me va a prestar una playera. Entonces, cuando regresa, estoy en el baño, me pasa la playera, me limpio, me pongo el protector y cuando salgo del baño la abrazo. Y créanme que cuando la abracé me di cuenta, ¿qué creen que me di cuenta? Me di cuenta del poder que es estar unidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jorgelina Barrios de Tomasi. Vamos ahora a iniciar con una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual solicitamos a quien desea hacer uso de la voz, levantar su mano, nos comenta su nombre, por favor, de dónde nos acompaña, para después dar su opinión o pregunta o comentario. ¿Quién desea hacer uso de la voz? Que levante la mano, por favor. No les dé pena, pregúntenos todo lo que nos quieran preguntar, aprovechen que estamos aquí y pues ojalá podamos responder a sus dudas o a lo que deseen saber acerca de las carreras, o de las posibilidades de estudiar o de lo que trata el libro, también probablemente les gustaría saber, pregúntenos, aprovechenos. Bueno, a mí me gustaría preguntar algo, veo que nadie se anima de los jóvenes, entonces voy a aprovechar. realmente creo que es muy raro encontrar a un grupo de mujeres que exprese lo que ha vivido a lo largo de, desde su niñez hasta la etapa actual para lograr, lograr sus sueños. Y bueno, me parece muy interesante este proyecto y qué bueno que tuvieron el apoyo de las autoridades para consolidarlo. Pero, me parece que los roles y estereotipos de género dificultan mucho que las mujeres precisamente logren alcanzar el éxito o logren precisamente alcanzar esos sueños, ¿no? que alguna vez en su niñez o durante su adolescencia forjaron o en su mente la fueron creando, ¿no? Yo le preguntaría a alguna de ustedes que me dijera cuál podría ser un camino o una ruta que lograra un cambio en la sociedad de tal manera que se deje de ver a las mujeres como amas de casa, como la secretaria en los centros de trabajo. Seguramente hay muchas profesionistas desarrollando labores y no corresponden a sus perfiles, ¿verdad? En ocasiones algunas no han tenido el crédito de sus trabajos seguramente, ¿verdad? Ya sea por las circunstancias que en ese momento se dan y precisamente los sesgos androcentristas que muchas veces que influye también para que las mujeres sean visibilizadas, ¿sí? como personas capaces de crear y transformar a la sociedad. En este momento vemos a un grupo de científicas que de una u otra manera logró ese cambio y lograron trascender y pues yo creo que son un ejemplo para el Estado. Si alguna me pudiera decir cuál es su idea que para podamos lograr digamos un desarrollo de las mujeres en el Estado de Quintana Roo. gracias por la pregunta voy a tomar la palabra creo que para poder hacer esos cambios tenemos que empezar por nosotros mismos algo de lo que tanto mi esposo como yo estamos realizando es con nuestros hijos es crear esas personas que nos vean que respeten a las mujeres que le den su lugar a las mujeres y ya con uno que estemos dando a la sociedad yo creo que podemos retribuir y algo de lo que yo comentaba que estoy haciendo desde mi trinchera en la universidad es incentivar a esos estudiantes de que pueden lograr sus en sus sueños de incentivar a esos estudiantes de ser mujeres empoderadas de ser esas mujeres que puedan lograr esos pequeños cambios a lo mejor en su familia para que posteriormente ese reflejo pueda bajando poco a poco a su colonia a su localidad a su zona a su zona en la cual están viviendo creo que esos cambios son poco a poco es difícil cambiar el chip o la mentalidad de muchas de las personas y lo debo de decir abiertamente porque algo de lo que yo también he tenido para poder llegar a este en mi desarrollo profesional sí también he tenido obstáculos pero creo que haciendo labor no ha sido fácil poder demostrar ante los demás de que podemos creo que por ahí llevamos ganando yo agradezco sinceramente a la doctora Magdalena esta oportunidad ojalá que para el segundo tomo del libro pudiera darme también otra oportunidad porque algo de lo que plasmé en el libro no lo dije no dije no abarqué mi parte también familiar o de madre de familia lo que me ha costado también poder llevar a cabo y ese es otro punto que bueno se puede tomar aparte pero ha sido difícil para nosotros pero creo que pudiendo empezar sembrando en algunos de nuestros estudiantes en algunos de nuestros hijos en algunos de nuestros familiares en algunos de los conocidos poco a poco esa semillita va a ir creciendo y vamos a empezar a cambiar a una sociedad que todavía está en ese proceso de cambio gracias yo creo que hay dos cosas importantes el trabajo que tenemos que hacer en casa como personas como bien lo comenta la colega precisamente rompiendo estereotipos con nuestros hijos o con nuestras hijas con la pareja cuando está la pareja presente y hago aquí el paréntesis chiquito para agradecerle a mi esposo que está allá arriba que no tuvo miedo no tuvo miedo de acompañarme cuando le dije quiero hacer la maestría y él estaba trabajando y yo estaba en la casa haciendo labores domésticas y le dije quiero hacer la maestría y me dijo ok vámonos para Quintana Roo y yo me hago cargo de los niños y yo me hago cargo de las casas domésticas y tú vete a estudiar entonces ese trabajo se hace en casa pero luego hay otro muy importante que es desde las políticas públicas cuando fue la pandemia por COVID se visibilizaron un montón de cosas sobre todo la triple carga de trabajo que las mujeres estábamos enfrentando porque muchas científicas estaban en casa tratando de cumplir con todos los requisitos porque también tenemos que cumplir varias cosas como publicaciones tener alumnos ir a congresos dar clases entonces estábamos en casa tratando de alcanzar todo esto pero además teníamos a nuestros hijos ahí algunas otras personas tenían a sus papás a personas enfermas cuidando porque las mujeres la mayoría de las veces somos cuidadoras somos las que apoyamos en casa entonces en este momento fue cuando nos dimos cuenta cuántas horas las mujeres estábamos dedicando al hogar pero además también tratando de mantenernos a flota en este campo muy competitivo entonces en ese tiempo me di cuenta precisamente de que muchos eran los cambios que se tenían que hacer en las políticas públicas tuve una compañera que durante esta pandemia tuvo que cuidar a un hijo que estaba enfermo y a sus papás que también estaban enfermos por supuesto que no pudo publicar artículos ni asistir a congresos ni dar clases ni seguir el ritmo y perdió un estímulo muy importante que es el SNI el ser parte del Sistema Nacional de Investigadoras precisamente por eso entonces de ahí nos damos cuenta que a veces algunos organismos como el CONACYT todavía no han vislumbrado esta carga que las mujeres enfrentamos entonces muchas veces está desde las políticas públicas en organismos como el CONACYT en las universidades los y las tomadores de decisiones de ir haciendo el camino más parejo para las mujeres y para los hombres porque no es lo mismo igualdad que equidad ustedes se pueden imaginar un árbol con manzanas ¿no? entonces tenemos a una mujer quizás que mide 1.50 y a un varón que mide 1.90 si están en condiciones de igualdad y la manzana está arriba en condiciones de igualdad van a tener el piso parejo entonces ellos van a poder alcanzar la manzana ¿quién va a poder alcanzar la manzana más fácilmente? el varón porque mide 1.90 entonces generar condiciones de equidad sería prestarle a la mujer un banquito para que alcance la misma altura que el varón y ambos puedan tener la oportunidad de agarrar la manzana entonces en ese sentido es mucho el trabajo que se tiene que hacer desde las instituciones para alcanzar la equidad de género entonces esa es mi respuesta quisiera añadir a lo muy importante que ya dijeron mis compañeras y que desde luego es necesario a que también se necesita que las jóvenes y niñas tengan referentes científicos si ellas no ven alrededor suyo a una científica pues a lo mejor no van a saber bueno qué se hace o qué hace una científica o yo quiero serlo también entonces tener más apoyo a las instituciones qué bueno que a ustedes jovencitas y jovencitos les trajeron hoy no sé si obligados o por puntos pero qué bueno que están aquí para que sepan que hay otras formas de trabajar y es por el bien también común porque todo conocimiento que se abona a la sociedad es precisamente eso para un buen vivir para encontrar mejor calidad de vida y entonces aparte de estos apoyos de tener referentes que ahorita si no me equivoco hay un programa muy importante de mentoría científica para las juventudes también yo pienso a diputada si se puede impulsar porque las niñas perdón serían ya las jovencitas que quieran ingresar a una ingeniería que no se les cobre inscripción que se les apoye con becas porque necesitamos más tecnólogas más ingenieras entonces a lo mejor algunas no se animan porque hay el estigma como bien dicen que es solo para hombres pero también porque a veces y lo digo yo que estoy ahí en José María Morelos a veces los papás dicen maestros que yo sí quiero que estudie mi hija pero hay necesidad en casa entonces prefiero que se quede a trabajar pero si tienen la beca si ya los papás no les va a costar a lo mejor ellas pues ya con eso también pueden dejar tranquilas a sus familias gracias muchas gracias alguien más desea hacer uso de la voz se le recuerda por favor que sería tan amable de mencionar su nombre de donde nos acompaña y hacer su posicionamiento muchas gracias muy buenos días mi nombre es Verónica Perales soy presidenta de la asociación mujeres con manos unidas tengo el agrado de estar el día de hoy aquí por la invitación de la diputada Elda Shish y me da mucho gusto conocer a mujeres tan talentosas como ustedes y sobre todo que tienen el interés de nuestros jóvenes yo también trabajo en una universidad en el tecnológico de Chetumal y veo lo que dice la doctora muchas veces dejan sus estudios porque hay falta ahora sí que de economía muchas veces quisieran seguir hasta un doctorado pero pues no hay ese dinero también es de gran interés ver a jóvenes que aunque como dice la doctora a lo mejor los trajeron a fuerzas ¿verdad? pero o los trajeron por algún punto académico pero es importante seguir conservando y seguir fomentando todo este tipo de cuestiones para ellos muchas gracias y gracias por todo lo que hoy nos vinieron a exponer muchas gracias ¿alguien más desea hacer uso de la voz? ok aquí de la escuela del CONALEP me parece ah, WACRO buenas tardes soy Jacqueline vengo de la UCRO mi pregunta es ¿cómo fue el proceso al momento de juntar a las 22 científicas y me imagino que fue como un proceso complicado porque todas tienen una misión una labor y por cuestiones de agenda ¿cómo fue la organizarse para que ellas puedan mandar su historia o su cuento y cómo fue el proceso si fue fácil o complicado muchas gracias por la pregunta pues sí fue un poco complicado realmente yo no soy socióloga soy bióloga y no sé a veces qué nos pasa creo mucho en las palabras que nos dijo la doctora Jorgelina de que debemos unirnos las mujeres y apoyarnos y a veces eso no lo vemos o sea nos ganan otros sentimientos no sé de si yo no soy la primera entonces yo no soy o si yo no voy como en primer lugar entonces no voy no lo sé o sea pero se invitó a todas a todas las investigadoras de la Universidad Autónoma de Quintana Roo a todas desafortunadamente pues no todas respondieron respondieron a ese primer llamado y pues pensé que sería muy importante en esta lucha por la unión y por y sobre todo por hacernos visibles que creo que ese es un aspecto también que menciona la doctora Margarita de hacer llegar a ustedes lo que estamos haciendo porque muchas veces cuando se habla de las mujeres y de los hombres que hacen ciencia se piensa en alguien que está allá encerrado en un cubículo haciendo quién sabe qué cosa porque nadie sabe realmente a qué se dedica y muchas de las veces incluso pues se llega a decir que no hacemos nada que no trabajamos entonces yo creo que el primer objetivo no es tanto que darles a conocer lo que sabemos y lo que hacemos sino el objetivo principal de este libro fue motivar a las niñas y a las jóvenes a seleccionar un área de la ciencia e involucrarse en ella el que si alguna de ustedes llega a leer este libro ahorita no lo hemos digitalizado de manera que pudiera llegar a todas pero lo haremos en un futuro lo pondremos de manera digital libre de libre acceso pero es para que conozcan más que nada que si bien como nos dijo la maestra Ángeles es difícil a todas nos fue muy difícil yo la verdad no sé si en mi tiempo de juventud y un poco de un valor que no sé ni siquiera de dónde me salió el irme a Rusia sin saber una palabra en ruso si la doctora Jorgelina sabía algunas palabras en alemán yo no sabía una sola palabra en ruso pero la verdad que nunca pensé en ninguna de las dificultades y eso pues creo que me ayudó mucho pero la invitación se hizo a todas las investigadoras y pues las que estamos ahora en este libro fueron las que quisieron colaborar tanto de la Wincro porque igual se hizo la invitación para todas las investigadoras de la Wincro para las investigadoras de la Universidad Politécnica de Bacalar incluso hicimos llegar una invitación que a lo mejor no llegó a las manos adecuadas al Instituto Tecnológico de Chetumal y bueno si uno tiene que pues casi que acercarse personalmente para invitarlas a colaborar y bueno las historias son de verdad muy inspiradoras cada una nos habla de lo que soñaba de niña y algo muy importante que ya lo dejaron ver todas es el apoyo de la familia yo creo que la base primera es la familia si una niña o un niño le dice yo quiero ser astronauta pues sus papás motivarlo no va a ser fácil ser astronauta pero no no va a ser imposible ya tenemos a una mexicana que es astronauta que ha sido seleccionada por la NASA para hacer estos viajes al espacio y tenemos mujeres destacadas mexicanas en todas las áreas de las ciencias y si es muy importante pues que ustedes sepan que somos mujeres como ustedes tal vez mayores que ustedes sí bueno no tal vez somos mayores que ustedes pero igual como les dije hace un momento fuimos niñas y fuimos jóvenes y tuvimos sueños y sobre todo si tienen un sueño cualquiera que sea nunca piensen que es imposible pero bueno no me desvío de la pregunta no fue tan fácil pero no fue difícil no fue imposible y este pues es un primer libro queremos trabajar e incluir a investigadoras ya nos acercaremos a las directoras o buscaremos la forma a las rectoras de otras instituciones para que haya investigadoras de todas las universidades de la zona norte que también nos compartan que nos compartan esas historias que les pueden motivar a ustedes que les pueden inspirar y que les pueden hacer soñar yo quiero aquí agregarles que leer es importantísimo porque la lectura nos abre otros mundos que ni siquiera nos imaginamos yo vengo de una familia muy muy pobre muy muy humilde mi papá era mecánico y pues ni y tenía diez bueno no tenía tengo diez hermanos así que si había que trabajar y apoyar a cuatro en mi casa había que apoyar a diez sin embargo este en mi casa había libros y recuerdo uno que leí que se los recomiendo muchísimo que se llama Miguel Strogoff que es un libro de Julio una novela de aventuras de Julio Verne que lo leí probablemente cuando tendría diez años y me hizo soñar en ir a Rusia y siempre pensé que yo algún día iría a Rusia y nunca me imaginé que más grande tendría la oportunidad de participar en una convocatoria de becas para ir a estudiar había becas para muchos países y yo justamente pues escogí ir a Rusia pero en aquel entonces pues Rusia era parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas entonces me dieron la beca y a mí me tocó ir a Ucrania no a Rusia sino a Ucrania porque ellos ya que lo seleccionaban a uno lo mandaban a alguna de las diferentes repúblicas pero bueno ese sueño salió de la lectura de un libro y ustedes a lo mejor leen otro libro en el que ven cómo por ejemplo Julieta Fierro que es una gran física astrónoma cómo también logró su sueño y es ahora la mujer científica y gran divulgadora de la ciencia que es aquí en México y podrán conocer historias que son realmente motivantes ejemplares y son mujeres comunes y corrientes o sea no eran de familias privilegiadas donde se les dio todo el apoyo no muchas yo creo que la mayoría que llegan más alto son las que tienen que pasar por más obstáculos y que esos obstáculos las van haciendo que sean más fuertes al irlos venciendo entonces bueno ese es el objetivo principal de este libro pero sí se les invitó a todas y pues están las que en este primer momento aceptaron pero yo estoy segura que ahora que ya lo van a ver publicado van a decir ay a mí me invitaron y yo no participé pero bueno será para la próxima gracias muchísimas gracias nos vamos ahora con nuestra última intervención ay buenas tardes este mi nombre es Laura vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo mi gran respeto y admiración hacia ustedes mi pregunta sería cómo surge la idea de crear este libro qué las motivó a crearlo bueno este evento de las mujeres y las niñas en la ciencia es un evento que si no estoy equivocada a partir de la ONU se estableció justamente también pensando no es un problema de México que no hayamos muchas científicas mujeres es un problema pues a nivel internacional pero bueno pensando en fomentar las vocaciones de las niñas y de las jóvenes en la ciencia se instituyó el día internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia el año pasado en la Universidad de Quintana Roo Autónoma de Quintana Roo hicimos el evento por primera vez invitamos a muchas de las que ahora también están participando en el libro las invitamos a participar en el evento ya que dieran a conocer los resultados de su trabajo de investigación tuvimos una exposición fotográfica varias de las que me acompañan ahora también participaron y bueno fue el primer intento por dar a conocer el trabajo científico de las investigadoras invitamos también agentes investigadoras del Colegio de la Frontera Sur y de ahí pues junto con la maestra Ana Berta que siempre me apoya mucho en todas mis locuras pero bueno de la locura nacen cosas buenas pues yo le dije vamos a hacer un libro y ella como que me decía pero es que no, le dije sí lo vamos a hacer y bueno inclusive con la doctora Fiorentini también no, es que sí lo vamos a tener pero es que es muy poco tiempo no, sí lo vamos a tener para tal fecha y bueno realmente estuvimos trabajando muy duro yo le agradezco mucho a la maestra Ana Berta porque ella hizo todo el trabajo de revisar de la redacción de la gramática de la ortografía ay, se me olvidaba antes de que se me olvide esta portada tan bonita que ven y la contraportada es de una alumna de la Universidad de Quintana Roo a Mira se llama Mira Chicato y es una estudiante de recursos naturales yo le dije sabía que ella era buena usando me parece que usó la inteligencia artificial para hacer esta portada y le pedí yo le di la idea quiero que sean niñas que van avanzando hasta llegar a ser científicas y la verdad pues captó muy bien la idea porque ni siquiera fue que me presentara muchos borradores en cuanto me presentó ese le dije sí me encanta está perfecto pero bueno es un trabajo de muchas personas que finalmente lo vemos cristalizado y ahora vamos a luchar para obtener el apoyo para la publicación y o la digitalización para que llegue a todas las niñas a todas las jóvenes no sólo de Quintana Roo porque no de México y hasta ya le decía la maestra Ana Berta vamos a traducirlo al maya vamos a traducirlo al inglés al francés porque además tenemos a muchas personas en el estado de Quintana Roo sobre todo bueno no tanto aquí pero en la zona norte que viven con sus familias así que hacerlo llegar a todas partes del mundo donde lo podamos hacer llegar no sé si contesté tu pregunta pero bueno gracias muchas gracias contaremos con dos intervenciones a cargo de nuestras autoridades adelante por favor perdón aquí tenemos el micrófono yo sólo quiero decirles que no sólo son mujeres que brillan son mujeres que inspiran me tardé un ratito en deshacer el nudo en la garganta al oír estas historias si alguna de ustedes también sintió ese nudo en la garganta ese es el camino son mujeres que han abierto el camino que han vencido obstáculos que han sido valientes que se rodearon de compañeros solidarios que tuvieron un padre solidario y esa es la respuesta si alguien les dice no puedes no es la persona que les debe de acompañar alguien que te quiere te ayuda que tus alas crezcan no las cortan Quintana Roo está cambiando tenemos gracias a la diputada Elda Shish que nos abrió estas puertas pero también hay un congreso que hay muchísimas muchísimas mujeres diputadas hay una gobernadora que el día de ayer acompañamos un grupo de rectores a una unidad de educación a distancia en la comunidad de Pantera me impresionó que el discurso principal lo dio una joven de 19 años que había tenido a su bebé tiene 8 o 9 meses el bebé se sube todos los días a la motocicleta para llegar a estudiar en la universidad entonces el camino ya está trazado utilícenlo hace algunos años atrás no había esos caminos y había que romper esas puertas que no se abrían todavía existen profesores compañeros colegas que dicen no vas a poder pero también ya existen algunas políticas públicas algunos esfuerzos importantes protocolos para combatir la violencia sus condiciones son otras aprovechenlas y yo sí le voy a pedir un aplauso bien fuerte para estas 5 mujeres que representan a las 22 que inspiran a todas muchas gracias muchas gracias por compartir lo que son seguramente inspirarán a muchas de ustedes a seguir sus caminos el comercial en la Unicaribe las chicas que quieren estudiar alguna ingeniería tienen un descuento en la Universidad Autónoma de Quintana Roo no se cobra colegiatura no se cobra ninguna cuota a las chicas y a los chicos las oportunidades están ahí tómenlas úsenlas gracias muchas gracias escucharemos ahora nuestro último comentario adelante mi nombre es Mario Arguello y solo quiero ampliar un poquito sobre la equidad o la igualdad me parece un poquito injusto porque también habemos hombres que apoyamos a nuestras mujeres y por eso me siento así medio chiviado porque sí apoyo y es importante que la mujer se cambie el chip porque siguen pensando que pueden ser marginadas y no es cierto si ellas se toman ese adelanto de cambiar ese chip nos pueden hacer cambiar a nosotros porque yo así era como ustedes mencionan no creí en la mujer y de repente cuando me topo con la mujer que tengo a mi lado me enseña que debo debo de dar esa oportunidad y cambié cambié y se puede cambiar entonces siento que también es importante mencionar que nuestras diputadas están haciendo también ese cambio en la sociedad inclusive hay este castigos para aquellas gentes que están marginando a la mujer a la mujer entonces pienso que es importante que se cambie en el chip y piensen que si pueden y si habemos muchos hombres que estamos conformes con que avancen y que ya nos dimos cuenta que las mujeres son importantes en la sociedad en el mandato en donde ahorita por ejemplo la gobernadora que tenemos que no en muchos estados hay hay muchos cambios y sabemos que si se puede manejar entonces que sigan adelante y que le metan muchas ganas porque si se puede Muchísimas gracias por su participación y para continuar con el programa escucharemos ahora un mensaje a cargo de nuestra secretaria general del poder legislativo recibamos por favor a la licenciada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis adelante secretaria por favor Pues muy buenas tardes la verdad es que seré breve porque pues bueno ya escuchamos a nuestras grandes ponentes oigan y la verdad es que los que estén en carrera no crean que ya terminaron miren puro doctorado maestría que cosa tan maravillosa y lo digo en serio porque hoy creemos que pues con tener licenciatura ya lo hicimos y nos podemos seguir preparando yo creo que esto es un reto que hoy nos tenemos que llevar todas todos también hay muchos jóvenes aquí así que pues bueno les quiero decir que me siento muy orgullosa de pertenecer a esta legislatura y ahorita que habló uno de los hombres pues es lo más valioso que también resalto en esta reunión porque siempre las mujeres nos echamos porras a las mujeres sé que eso es importante pero cuando los hombres reconocen y dicen wow es que la mujer es igual de valiosa que nosotros ahí es cuando sabemos que sí estamos avanzando si es una realidad el otro día me puse a ver las fotografías que están en la sala de comisiones de aquí donde se sesiona para que antes de que todo que se apruebe aquí chicos y chicas pues lleva una discusión y a veces discusión de meses entonces en la sala de comisiones está todo rodeado de fotografías de todas las legislaturas esta es la decimoséptima legislatura y empecé a ver la primera foto así están como están aquí los escudos y la primera puro hombre la segunda puro hombre la tercera habían tres mujeres cuarta no habían quinta creo que habían otras tres mujeres y así empieza a incrementar en la siguiente cinco ya en la doce brincó a seis en la trece a siete en la catorce a nueve así en la quince en la dieciséis que yo fui diputada y nos llamamos en la legislatura de la paridad éramos trece y en la diecisiete hoy son dieciséis mujeres entonces ustedes díganme si no estamos avanzando claro que estamos avanzando y les quiero decir esto porque estas reuniones estos foros sirven para eso para hacer conciencia para decir si podemos y para decir queremos esa igualdad entre los grandiosos hombres que tenemos y las grandiosas mujeres que tenemos en Quintana Roo hoy tenemos un diputado presidente que de verdad que hubiera estado aquí porque él está en todas las reuniones pero por agenda no pudo acompañarnos que le ha dado mucho espacio a las mujeres tenemos muchas directoras aquí enfrente tenemos directoras tenemos una tesorera tenemos directora de finanzas imagínense o sea no tenemos tal vez el tema de biología y ciencias y eso porque pues también es otro rubro lo que tenemos hoy en el congreso el tema legislativo pero de aquí tenemos mujeres que para dar esos pasos pues hay que modificar las leyes hay que fortalecer las leyes donde se dé el apoyo a las mujeres entonces me siento contenta hoy que pues también haya una secretaria general al frente y que hagamos equipo con los hombres y hoy el diputado Humberto Aldana lo está haciendo por las mujeres está fortaleciendo el área de igualdad de equidad de género que tenemos no saben de verdad somos ejemplo a nivel nacional acabamos de ir a un congreso nacional nos dimos cuenta de lo que se ha hecho mencionaba una de nuestras ponentes el tema de los lactarios y bueno qué más la experiencia aquí de la doctora y ya pusimos un lactario y la verdad es que pocos son los congresos y los espacios de trabajo y saben de quién fue esto que empujó ustedes de quién creen del diputado presidente un hombre Humberto Aldana entonces a mí me da mucho gusto decirlo porque no es de que aquí le estoy echando porras no no sino es una realidad que se está avanzando y de verdad que yo hoy les quiero dar las gracias a nombre del congreso y sobre todo gracias a la diputada el dashish porque dijo por favor podemos hacer esto y dijimos claro que sí o sea es algo que desde el nombre qué bonito que hoy vean que esto se empieza a hacer pero desde las niñas y ustedes que tienen hermanitas motivarlas al si se puede a que pueden ser grandes científicas como nuestras ponentes hoy que me da muchísimo gusto estar rodeada de mujeres tan preparadas y tan capaces necesitamos más quintanarroenses así muchísimas muchísimas gracias y están en su casa muchísimas gracias secretaria por ese motivador mensaje para cerrar esta importante presentación queremos invitar a la diputada a la secretaria general este porque vamos a hacer entrega de unos reconocimientos por supuesto a nuestras autoras a nuestras compiladoras por lo cual las invitamos nos acompañen por favor al frente ok diputada andrea por favor acompáñennos también andrea del rosario gonzález loría también se encuentra con nosotros por favor denos un fuerte aplauso a la diputada andrea gracias diputada por estar aquí en esta mañana aquí con nosotros acompañándonos ok si ya estamos listos para hablar diputada adelante por favor me dio mucho gusto escuchar a la ponente la doctora que con mucho orgullo menciona que no nació en esta tierra pero la ha hecho suya porque ha crecido en una tierra maya que gusto que sigamos con esta cultura y que siga prevaleciendo nuestro origen y nuestra fuente de vida en este caso yo soy de origen orgullosamente maya y pues bueno sentí esa empatía de saber que no nos debemos sentir que seamos humillados o lastimados yo me siento orgullosa de mi origen y a donde voy lo pongo en primer lugar mi origen es mi fuente de vida y me tiene aquí el día de hoy gracias a todas estas grandes mujeres y por supuesto a una gran mujer que es Tepi yo quiero que demos un fuerte aplauso a la secretaria general por su mensaje tan significativo para las científicas que hoy nos acompañan por supuesto un agradecimiento muy particular a la rectora que nos acompaña el día de hoy un fuerte aplauso a la rectora de la huacro de verdad Natalia gracias por estar aquí con nosotros y a todas las mujeres que hoy nos brindaron un tiempo valioso de su tiempo para estar acá a todas y a cada uno de ustedes a la hija de la doctora que está aquí con nosotros gracias gracias por estar aquí gracias a la maestra Rubí Velasco ella es presidenta de la fundación digo de la organización mundial para preescolar y le interesó muchísimo el tema por supuesto para que desde el nivel preescolar se lleve a todos los niños y niñas del estado este este libro tan significativo agradezco a la doctora Magdalena yo quiero decirles algo que tal vez digo todos contaron su historia yo no he contado mucho yo soy fundadora de la universidad de Quintana Roo al igual que la doctora Magdalena a mí me tocó la parte administrativa yo entré como analista técnico en la universidad y pues me preparé estudié y me dieron la oportunidad en aquel entonces Efraín Villanueva Arcos me dio la oportunidad de ser la directora de evaluación educativa pero yo crecí con el ambiente educativo científico de los maestros y las maestras de la universidad que siempre nos dieron su cobijo nos dieron su respaldo nos apoyaban en todo lo que se nos ocurriera la doctora es una de ellas siempre muy digna representante de la educación y por supuesto una gran mujer una gran científica yo la admiro muchísimo yo siempre que la veía que llegaba a la universidad a dar sus cátedras yo siempre quise ser como ella se lo digo dijo ay es admirable ella no se enoja ella está siempre paciente ella está siempre haciendo su labor pero algo muy importante ella es una mujer directa ella no te oculta lo que piensa ella te lo dice de cara de frente y eso es algo que todas las mujeres hemos digo ya aprendido cuando nos estamos empoderando estamos aprendiendo a decir las cosas de frente y sin miedo y sin temor por supuesto que con respeto con respeto ahora que nos diga algo en rusa agradezco a la diputada suplente que es Guillermina Verdejo quiero darle un aplauso ella es mi mi diputada suplente gracias gracias a todos el aplauso tiene que ser para cada uno de ustedes que hoy nos acompañaron a nutrirse de estas grandes enseñanzas a nutrirnos de este gran conocimiento que cada una de ellas aporta gracias por estar aquí con nosotros por hacer tu esfuerzo y por darnos tu tiempo muchísimas gracias por estar aquí y pues bueno creo que ya es momento de entregar los reconocimientos por este trabajo del día de hoy así es diputada vámonos ahora con la entrega de los reconocimientos y a nombre de la honorable decimoséptima legislatura del estado recibe la doctora María Magdalena Vázquez González por su excelente aportación y presentación del libro Mujeres que Brillan de Niña Científica reciba con un fuerte aplauso por favor hacemos entrega también a la doctora Lucía Montes Ortiz queremos hacer entrega también a la doctora Margarita de Abril Navarro Favela muchísimas felicidades entrega la diputada Andrea del Rosario González Loría nuestra siguiente entrega es para la maestra en ciencias María de Los Ángeles Díaz Martín recibe a manos de nuestra diputada Elda María Xish Ewan muchísimas felicidades y por supuesto también se hace entrega a la doctora Jorgelina Barrios de Tomasi en esta mañana también queremos hacer entrega de la compiladora maestra Ana Berta Jiménez Castro por favor un fuerte aplauso para la maestra antes de concluir con el programa invitamos a todos los que se encuentran dentro de este salón de sesiones nos acompañen con nuestra última fotografía final para lo cual invitamos a nuestras invitadas ponentes de autoridades dar media vuelta vamos a escuchar ahora un mensaje a cargo de la diputada Andrea del Rosario González Loria adelante diputada perdón ya rompí con el protocolo pues felicitarlas yo soy ingeniera ingeniera ambiental presido la comisión de medio ambiente y cambio climático y sin duda no podría yo legislar de la mano de las científicas sino de la mano de la ciencia si legislara nada más con no sé lo que pienso el corazón pues no serían leyes que sean aplicadas y que realmente den una solución las científicas son muy importantes imagínense sin la investigación por ejemplo de cómo hacer mejores carreteras sin el tema de los paneles solares alguien lo tuvo que investigar y para nosotros a pesar de que aquí es legislación es sin duda alguna el pilar la ciencia la importancia el tema de salud las medicinas el desarrollo todo va de la mano de la ciencia y necesitamos mucho más mujeres científicas felicidades por esta labor inspiran demasiado y estoy segura que cada día seremos más mujeres cerca de la ciencia cerca de la investigación hoy en Quintana Roo lo necesitamos vemos tantos problemas que tenemos por el cambio climático y necesitamos investigación que nos digan qué está pasando dónde y cómo solucionarlo porque como les repito no podemos solucionarlo con el corazón o la mente tiene que ir pegado de toda esa investigación de esos datos que ustedes generan de nuevo muchas felicidades y gracias por estar hoy aquí con nosotros muchísimas gracias diputada Andrea ahora sí vamos a continuar con la toma de la fotografía final por lo cual invitamos a las alumnas y a los alumnos de las diferentes instituciones que se encuentran aquí en el salón de sesiones nos pongamos de pie por favor vamos a invitar a nuestras ponentes dar media vuelta mirando hacia la mesa directiva ok por favor los que se encuentran en las diferentes secciones ok nos ponemos hacia el centro muy bien mirando hacia enfrente a la señal de los compañeros de la coordinación de comunicación social los de la sección A y B que son los que nos encontramos a los extremos por favor vamos a unirnos a la sección central a la sección B ok podemos utilizar los pasillos no hay ningún problema podemos subirnos a los pasillos así hacia lo largo para que ok muy bien del lado derecho también por favor acérquense hacia el centro perfecto mirando hacia enfrente por favor a nombre de la honorable decimos séptima legislatura del estado agradecemos a todos y cada uno su presencia a esta presentación del libro mujeres que brillan de niña a científica que tengan excelente tarde gracias por acompañarnos gracias